Bailo mientras duermo Bailo cuando he muerto Bailo cuando despierto Y el viento me recuerda que no hay Dioses que no sepan bailar Y el fuego dice que no existen dioses Que no se atrevan a bailar No entienden como la gente se queda Y no vi menos sus pies No, como bailar Como no bailar No, como no bailar Como no, como bailar Como no, como no No, como no No, como no No, como no No, como no